Bueno, ahora tengo que explicarles a mis estudiantes que he estado fuera tanto tiempo porque he estado trabajando en un proyecto nuevo, que seguramente a muchos de ellos les interese. Pero como se lo explico, como les explico que en lugar de estar subiendo vídeos a YouTube, he estado empinando el codo. Oye, esta crema de cacahuete no me la debería comer a cucharadas. No, no, va a ser muy empalagoso. ¿Qué les puedo decir? Tengo una idea. ¿Y si les enseño un poco de español para que me perdonen? Hola hispanófilo, hispanófila y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Pues sí, he estado fuera mucho tiempo porque he estado preparando la semana de turismo idiomático. Esta semana donde algunos de mis estudiantes han podido vivir la experiencia de estar en España una semana en un pueblo aprendiendo español y haciendo actividades. Y durante este tiempo, pues estos estudiantes, estas cuatro personas que han estado conmigo, me dieron una idea. Y dije, oye, ¿por qué no les enseño a mis estudiantes de YouTube las mismas expresiones que ellos han aprendido completamente en contexto aquí en este viaje? Y estas expresiones están relacionadas, como habrás visto ya en la miniatura del vídeo, con los codos. De hecho, aquí yo me hice daño el otro día porque estoy haciendo un deporte nuevo y tuve que arrastrar los codos por el suelo. Sí, sí, te espaldas. Y bueno, pues me he hecho una rozadura ahí y bueno, pues ya está. Mi madre dice que soy el pupas. El pupas. Cuando uno se hace muchas heridas o muchas lesiones, te llaman aquí en España el pupas. Pero bueno, yo no he venido a enseñarte esto. Yo he venido a enseñarte las expresiones que han aprendido mis alumnos. Y las vas a aprender tú de la misma forma que las aprendieron ellos a lo largo de esta semana. Escucha con atención. El primer día, cuando los recogí de Málaga, yo llegué con el coche y los recogí a los cuatro. Y le dije, ¿qué tal? Nos presentamos, nos saludamos. Y cuando nos montamos en el coche, yo le dije, bueno, ahora estáis un poco cortados, ¿no? Os veo un poco cortados, ¿no? Había una chica, Renata, le digo, te veo un poco cortada. Lars también hablaba un poquito. Le digo, no os preocupéis. Cuando termine la semana, vais a hablar español por los codos. No vais a parar de hablar español, os lo prometo. Porque el objetivo de esta experiencia es que terminéis la experiencia hablando español por los codos. No es que estuviéramos todo el día memorizando vocabulario. No es que yo los obligara a hablar español todo el día. No es que estuviéramos todo el día hincando los codos. Es que no les quedaba otra. Es que no tenían otra alternativa. Así que, creedme, que terminaron la semana hablando español por los codos. Pero bueno, yo he venido a enseñarte unas expresiones con codo. ¿No? ¿No te he enseñado ya una? Bueno, da igual. El primer día estábamos desayunando en una cafetería, en una cafetería del pueblo. Bueno, estábamos pues desayunando unos pitufos, un... Bueno, te voy a hablar, perdón, perdón. Te voy a hablar en español más general, ¿vale? Unos bocadillos, ¿ok? Unos bocadillos. Y había un señor en la cafetería que se estaba tomando un café con un chorrito. Bueno, un chorrito. Un buen chorreón de alcohol. No recuerdo qué alcohol era. Creo que era un brandy. Y eran las ocho y media de la mañana. Y mis alumnos, no recuerdo quién fue ahora mismo, no sé si fue Alex o Thomas, y me dijeron Vicente, son las ocho y media y este tío está bebiendo alcohol. Y yo les dije, es que hay algunas personas a las que les gusta empinar el codo desde primera hora de la mañana. Es que es curioso esta expresión, porque yo la he usado muchísimo. Bueno, he sido joven. Yo aquí en España pues he hecho botellón. De hecho, mis estudiantes aquí pues también hicimos botellón un día, la verdad. Madre mía, menos mal que no nos pilló la policía, si no nos ponen una multa. Como si fuéramos adolescentes. Como si tuviéramos 18 años otra vez. Ahí, bebiendo alcohol en la calle. Es que claro, después de siete días aquí en España ya estaban ellos por aquí como si fueran malagueños. El caso, que me voy por los cerros de Úbeda, me pongo a hablar de otras cosas y me pierdo. Que yo les dije, a este tío le gusta empinar el codo desde primera hora de la mañana. Y después me puse a pensar, empinar el codo, ¿vale? Beber. Y digo, pero ¿de dónde viene esta expresión? Y es que resulta que aquí en España, en el campo sobre todo, hay un objeto que se llama una bota. Y este objeto se usa para beber vino. Y claro, para beber vino hay que empinar los codos. Hay que levantar los codos. Y de ahí viene esta expresión. Y no es que nosotros estuviéramos todo el día empinando el codo. Pero el primer día hicimos una cata de vinos y el último día, el martes, fuimos a Málaga y bebimos también un poquito de estos vinos en la taberna donde se hace el vino, ¿no? En la taberna de Málaga estuvimos ahí bebiendo un poquito de vino. Y bueno, no es que estuviéramos empinando el codo. No es que empináramos el codo todos los días. Pero bueno, un poquito sí que bebimos. Yo no diría empinar el codo porque para mí eso es alguien que bebe mucho, vaya. Pero bueno, en caso. Y yo les dije, a ver, vais a hablar por los codos. Pero tranquilos, que no vamos a estar todo el día estudiando español. No os voy a obligar a estudiar español, ¿ok? No os voy a tener todo el día ahí en la clase. Bueno, no era una clase, era el salón de la casa, que era muy bonito, por cierto. Pero bueno, yo les dije, no os voy a tener todo el día hincando los codos. Hombre, por favor, habéis venido a divertiros. ¿Aprender español? Sí, pero a divertiros. Pero bueno, ninguno podrá decir que los tuve hincando los codos esta semana. La semana de la experiencia. Fue algo tranquilito. Yo más bien diría que han estado aprendiendo español bastante en contexto, ¿no? Porque si yo los hubiera tenido ahí hincando los codos todos los días, te digo yo que no se habrían ido, no se habrían ido con esa sonrisa. Que yo creo que se lo pasaron muy bien. De hecho, me dijeron que se lo pasaron muy bien. El caso es ese. Que si los hubiera tenido todo el día hincando los codos, se hubieran enfadado conmigo. Seguro. Si los hubiera tenido todo el día estudiando, si los hubiera tenido ahí todo el día memorizando palabras y tal, se habrían enfadado conmigo. Estoy 100% seguro de que si los hubiera tenido ahí todo el día haciendo actividades, leyendo y tal, de una forma muy aburrida, yo estoy seguro de que se habrían enfadado conmigo y se habrían ido de la clase. Pero no fue así. Aprendimos todos español. De hecho, yo diría que aprendimos juntos español. Yo diría que esta semana, bueno, la semana pasada, mejor dicho, cuando digo esta semana me refiero a la experiencia en general, pero fue la semana pasada. Yo diría que la semana pasada, la verdad es que estuvimos trabajando todos codo con codo. Yo diría que trabajamos muy bien todos juntos, ¿no? Que estuvimos prácticamente inseparables. Fuimos prácticamente inseparables. De hecho, ya te digo, el último día hicimos una ruta con la gente del pueblo y, bueno, los estudiantes, yo los veía ahí hablando con unos, hablando con otros, y digo, mira, al final sí que es verdad que han terminado hablando español por los codos. Pero bueno, yo había venido a este vídeo a enseñarte las expresiones que han aprendido estos estudiantes. Vamos a recordar. ¿Cuáles eran las expresiones que les enseñé yo a estos estudiantes? ¿Cuáles eran? Ah, sí, vale, mira, la primera era, la primera expresión era hablar por los codos. ¿Qué significa esta expresión? Hablar con los codos, hablar por los codos, perdón, significa hablar mucho. Hablar mucho. No sé si te lo habré dicho antes, pero significa eso. Empinar el codo, pues es eso, como para beber alcohol, empinas el codo, significa beber mucho, beber en exceso. No sé si lo habrás entendido a lo largo del vídeo, pero bueno, yo creo que es eso, ¿no? También tenemos hincar los codos. Hincar los codos es muy sencillo, ¿no? ¿Lo habrán entendido? Yo creo que no, no lo habrás entendido, ¿no? No, te lo voy a explicar, ¿vale? Hincar los codos es cuando estudias mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, pues en mi época de instituto, pues yo la verdad es que hincaba mucho los codos, estudiaba un montón. Y por último, pues hacer algo codo con codo con otra persona. Esta expresión significa, pues trabajar junto con otra persona, trabajar de una forma, pues muy pegados, muy conectados uno con otro. Pero bueno, si has estado atento a este vídeo, no hace falta que te explique lo que significan, ¿no? Bueno, pues espero que hayas aprendido lo que significan estas expresiones. Que de hecho, de hecho, estas expresiones las aprendieron de verdad mis estudiantes completamente en contexto. Cuando te he dicho que estábamos ahí en la cafetería desayunando un pitufo y vieron a este hombre echarse el alcohol en el café, mis alumnos se quedaron, se quedaron pasmados, la verdad, porque eran las ocho y media de la mañana. Por cierto, espera, espera, yo te he dicho que estábamos desayunando un pitufo. Un pitufo. ¿Tú sabes lo que es un pitufo? Pues si lo sabes, dímelo en los comentarios. Y si no, tienes que venirte a esta experiencia, de verdad, te lo estoy diciendo. echar un vistazo al enlace que hay abajo que vas a ver lo que han dicho los estudiantes que han venido y te aseguro que vas a terminar viniendo. ¿Y hablando español por los codos? Por supuesto que sí. ¿Y lo de empinar el codo? Bueno, eso ya cada uno. Bueno, pues eso ha sido todo en este vídeo. Espero que hayáis aprendido un montón, espero que hayáis entendido lo que significan estas expresiones y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!